Dar comienzo a este torneo oficial, año 2018, muy importante para nuestra capital. Quiero felicitar el trabajo que hace la Federación de Basque y la Asociación de Basque, que la verdad que es muy importante. El año pasado hemos tenido representantes en la selección de la Yoja en todas las categorías y eso es muy importante porque se ve el trabajo que hace cada institución y cada dirigente. Este año vamos a seguir colaborando en el Estado Provincial, la ayuda que veníamos teniendo el año pasado en lo que es la ayuda económica para las divisiones inferiores, que es el eje fundamental y en el cual el Estado quiere apostar. Vamos a colaborar, vuelvo a repetir, en la ayuda económica, tanto para lo que es mesa de control, arbitraje y salud. Y en este caso, en la fecha, en el día de hoy, en la apertura del torneo, vamos a colaborar con lo que es pelotas oficiales, de las cuales se necesita para participar. El Estado Provincial va a hacer entrega a cada club con lo que son las pelotas oficiales para que puedan desarrollar este año el torneo oficial. Bueno, felicitarlo, vuelvo a repetir, que sigan trabajando, el apoyo a nosotros va a ser constante, queremos tener ese diálogo que lo venimos teniendo y el apoyo que venimos teniendo con ustedes es muy importante. Así que bueno, reflejar en eso, felicitarlo, vuelvo a repetir a ustedes. Y bueno, acá darle la palabra de salud del Presidente de la Federación y bueno, después el Presidente de la Asociación va a explicar que el día de mañana ya se estará jugando lo que son las categorías inferiores, en distintas canchas de nuestra capital, y lo que va a ser la semana que viene, el día miércoles, ya comenzará con lo que es el torneo oficial de la primera división, ese gran torneo que la gente de la capital espera, ansioso para jugar, para vivirlo, para participar, y eso es muy importante. Y le pido el acompañamiento a toda la sociedad de La Rioja, de nuestra capital y por supuesto de todo el interior, que nos acompañe, porque la verdad que tengo conocimiento de muchos clubes que han trabajado mucho, han hecho una buena pretemporada, han sumado muchos jugadores para que se brille el torneo de nuestra capital año 2018. Así que bueno, muchas gracias a ustedes y les deseo lo mejor en este año 2018 y por supuesto en lo que viene y sigan trabajando que es algo muy importante para el básquet en nuestra provincia.